Me gustó, Mayra, este tema de que se hayan organizado entre vecinos para colocar sus propias cámaras. Fue a raíz de un asalto, uno de los vecinos dijo, bueno, vamos a reunirnos. Entonces hubo una junta vecinal, hacer el presupuesto de en cuanto salían las cámaras para que estuviera toda la cuadra visualizada. Entonces es importante que nosotros como ciudadanos de alguna manera estemos comunicados, tengamos una ayuda muta entre todos.